recuerden utilizar el mejor código de creador x de slayer 360 x que onda amigos de youtube soy de slayer 360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos misiones de odisea aventura corta del mosaico muchachos estamos en la mejor guía de desafíos así que en este momento dejen un buen like suscríbanse y sin más vamos a comenzar desafío número 1 es un desafío por etapas fase 1 de 4 habla con odisea sobre el mosaico vamos directamente a la zona de carretes clásicos aquí en esta ubicación vamos a encontrar siempre a este npc únicamente directamente hay que hablar con odisea y listo de esta manera como vemos desbloqueamos esta fase extremadamente fácil y rápido nos vamos a la siguiente fase fase 2 de 4 desentierra cúmulos de teselas cerca de molinos un total de personas que necesitamos ahora les recomiendo justamente el que esté más alejado del autobús en específico este del sur lo podemos encontrar muy sencillo que tenemos que hacer con el pico vamos a encontrar unos montículos que tenemos que darles de hecho en todo momento en el mapa a la derecha arriba hay unos signos de admiración que nos pueden ir guiando para las ubicaciones sin embargo si están siguiendo esta guía de desafíos al pie de la letra simplemente vayan a estas dos zonas ahora de aquí nos vamos a dirigir hacia el norte cercano a lo que sería la mansión ahí lo estamos viendo esa es la ubicación en la mansión majestuosa a las afueras de la mansión y directamente en el momento que nosotros llegamos nuevamente aparecen ahí lo que sean los signos de admiración le damos con el pico y listo de esta manera se nos desbloquea la siguiente etapa fase 3 de 4 desentierra cúmulos de teselas cerca de lápidas lúgubres ahora muchachos esa es tu ubicación que les estoy mostrando puede ser una sola partida pues en distintas partidas y directamente tenemos que desenredar res los tres están directamente en esta misma ubicación así que se hace muy sencillo una vez que lo hacemos ya nos desbloquea lo que sea la fase 4 de 4 investiga y cataloga el fragmento de mosaico ahora muchachos esto está en esta misma ubicación de hecho ahí en el mapa a la derecha arriba nos va saliendo un signo de admiración ahí es en donde vamos a encontrar el fragmento de mosaico que es el primer fragmento de mosaico que encontraremos directamente en nuestras misiones aquí lo estamos viendo tengan cuidado si hay enemigos sobre todo a inicios de esta semana que quieren hacer estos desafíos aquí le damos en catalogar y listo estaríamos desbloqueando todas estas etapas extremadamente fácil y rápido conociendo las ubicaciones desafío número 2 gasta barras en partidas distintas un total de 10 son las que necesitamos ahora lo podemos hacer con npcs hablando con ellos o directamente en lo que serían las máquinas expendedoras yo por ejemplo lo que hice para hacerlo muy fácil y rápido es irme a la zona de glaciar grandioso ya que aquí está muy fácil de ubicar y siempre compraba aquí en esta máquina lo repetí en 10 partidas distintas y listo así me contó este desafío desafío número 3 nuevamente un desafío por etapas fase 1 de 4 inflige daño a oponentes con armas raras o superiores un total de 500 de daño es lo que necesitamos ahora muchachos no se compliquen vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando aquí en localidad locomotora siempre vamos a encontrar lo que son unas armas especiales en los maletines en esta parte de abajo recomiendo caer directamente desde el autobús y la mejor manera es abrir los lo que serían aquí en los maletines y si encuentran un arma de color morado sería lo mejor porque esa es arma épica y justamente lo que son las etapas nos van a pedir armas raras épicas legendarias y míticas sin embargo chequen si tienen una morada utilicen la morada definitivamente muchachones y vámonos hacia la zona en donde podemos encontrar los npcs que están cuidando al jefe de esta zona estos npcs nos van a contar para este desafío así que los 500 de daño lo podemos hacer muy fácil y rápido si tienen el arma morada ya van a poder hacer tanto el desafío de armas raras como la segunda etapa que es el de armas épicas después de eso vamos a eliminar al npc de esta zona y nos va a soltar un arma mítica así que con esta arma mítica nos vamos a dirigir directamente hacia otra zona en donde haya un jefe por ejemplo aquí en el aser grandioso normalmente no eliminan este jefe y como el siguiente desafío es con armas legendarias o superiores pues directamente lo vamos a poder hacer muy fácil porque ya traemos esta arma mítica como vemos de hecho en una sola partida podemos hacer las cuatro etapas y nos sube una cantidad impresionante de experiencia porque estamos haciendo desafíos que son algo complicados como por ejemplo la última etapa en donde es infligir daño a oponentes con armas míticas pero lo estamos haciendo extremadamente fácil y rápido muchachones esta es la mejor estrategia para completar los desafíos así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos síganme en las redes sociales me encuentran como display presenta en todos lados facebook twitter instagram esta fue la guía completa de desafíos misiones de odisea aventura corta del mosaico van a seguir saliendo bastantes en estos días así que todas las vamos a subir aquí en el canal dejen un like dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima y gracias